¿Qué significa el compromiso doble que significa no tan solo venir a ejercer este derecho de deber cívico tan importante para todos los mendocinos y los argentinos, sino en el doble rol de candidata y votante? Pero bueno, como te decía, con el compromiso y la responsabilidad que significa, pero también trasladado este mismo compromiso a todos los votantes, como esta mañana temprano hablábamos también, es el mejor aporte que todos los mendocinos y los argentinos podemos hacer este voto, este ejercicio de la democracia, para justamente preservar la democracia a futuro y cuidarla después de todo lo que tanto nos ha costado a todos los países latinoamericanos. Creo que hemos visto algunos signos, algunos síntomas de análisis, sobre todo análisis reflexivo en mucha gente que creo que es lo más saludable que pueda haber justamente en una democracia, que los ciudadanos hagan un análisis consciente y responsable de cómo van a ejercer su voto de acuerdo al país que pretenden construir, porque tenemos que entender que todos los argentinos, más allá de que hayan clases dirigentes que toman una responsabilidad más activa, todos los argentinos somos responsables del país que queremos construir. Bueno, eso como decís va a depender de los resultados de hoy, de las elecciones, de cómo se dé esta composición en función de los resultados mañana o hoy a última hora y estamos realmente preparados para los dos escenarios, obviamente, desde el Congreso, teniendo en cuenta esto sobre todo, de que el Congreso en una democracia republicana como la que tenemos, y que tenemos, esto no es ni partidismo ni política, sino solamente una interpretación de las instituciones democráticas y el rol que tienen que jugar cada uno. Vine como todas las veces que he venido a votar, desde que tengo 18 años, con mi mamá, como en las elecciones anteriores también, con mi mamá. Acabo de encontrarme en la entrada con Juana, una señora de 103 años que ha venido a votar con su hijo, la verdad que un ejemplo de vocación y de convicción cívica, de venir a ejercer. Así que bueno, eso es lo que le pido a todos los mendocinos, que participen. Nosotros en las elecciones nacionales la histórica media es del 80% o del 80-82% del padrón de los votantes. Tenemos que ser todos conscientes de que, como decía recién, la mejor y la fórmula por excelencia para construir un país democrático y ser parte de esa construcción es ejerciendo el voto. Así que eso es lo que le pido a todos los mendocinos, que asistan a las urnas y que ejercen su derecho, pero también su deber.